Bienvenidos a la 2. Gracias por elegir una mañana más nuestra compañía. Buenos días. El cáncer es un procedimiento de la naturaleza para facilitar que los seres humanos superemos los conflictos biológicos. Una vez vivido ese conflicto, enfermamos. Después el cansancio y el dolor son de alguna forma nuestros aliados porque nos avisan que debemos descansar para que la energía canalizada por el cerebro nos ayude a la recuperación. En realidad esta es una visión del cáncer que quizás podríamos ampliar a todas las enfermedades porque así devolveríamos al ser humano el timón de su ser y le haríamos protagonista de su vida. Hoy vamos a recibir en preguntas y respuestas de nuevo al doctor Hammer que recordemos leyó su tesis sobre la ley del hierro del cáncer en el año 1981 en la facultad alemana de Tübingen. Posteriormente sus descubrimientos, refrendados por miles de casos tratados en servicios de salud europeos, fueron verificados en el año 83 por un jurado internacional. En el año 88, la certeza de la teoría del doctor Hammer fue aceptada por el titular de la Cátedra de Cancerología de la Universidad de Viena, doctor Birmayer, a la que siguieron la de otros equipos médicos y facultades de diversos países. Queremos recordarles, como siempre, que ustedes pueden acceder al equipo del programa a través de dos vías de comunicación. Una de ellas es el teléfono que responde a lo largo de las 24 horas del día en un contestador automático conectado al 93582-3757. Si ustedes lo prefieren, pueden escribirnos al apartado de correos 351 de San Cugat del Vallés. Y en realidad eso es lo que hicieron cuando ofrecimos, cuando emitimos el primero de los programas en conversación con el doctor Hammer y cuando se emitió la repetición de esa conversación. Porque realmente el interés y la expectación han sido grandes, no solamente en España, sino en todos los países europeos y americanos que siguen nuestro programa a través del canal internacional. Doctor Hammer, buenos días y bienvenido de nuevo a Preguntas y Respuestas. Ha montado usted una gran revolución a través de nuestro programa. Hemos recibido muchísimas cartas, muchísimas llamadas telefónicas interesándose por todas sus teorías y por la nueva medicina. Suponemos que eso es importante en general para la opinión pública y para la salud pública, ¿no? El conocimiento de nuevas formas de curarse o de tratarse. Pues sí. La verdad es que estoy muy agradecido de que se pueda emitir todo esto en España y en América Latina. La verdad es que en Alemania desde hace 14 años somos totalmente acallados desde las más altas instancias y sin duda alguna el interés en Alemania sería igual de considerable si esto pudiéramos emitirlo en nuestra televisión, por ejemplo. Y lo que es extraño es que una medicina que posee miles de hipótesis y no tiene una sola ley una medicina con la medicina tradicional lo que es extraño es que esta sí pueda presentarse día a día en televisión mientras que la nueva medicina que solo se rige por cinco leyes biológicas y no tiene ni una hipótesis de las otras es una medicina excluida desde hace muchísimos años. Y el portavoz de los profesores alemanes de ciencias naturales el profesor Beck lo que ha hecho es que ha calificado este ocultamiento de conocimientos como lo más grave que ha cometido la humanidad. Lo que pasa, doctor Hammer perdone que esto se hace es decir si hay ocultamiento no solamente es en este caso se supone que suceden muchos otros campos de la vida ¿no? Asusta quizás el conocimiento a grandes niveles ¿no? Esto pueden hablar los filósofos los escritores cualquier disciplina ¿no? del conocimiento Pues sí, pues sí pero en este caso se produce la muerte de los pacientes y el 95% podría sobrevivir después de esta experiencia que abarca 20.000 casos que tenemos y en la medicina escolar pues todos mueren todos fallecen y esto es lo que a mí me tortura lo que encuentro horrible veo a estos pobres pacientes ante mí y no les puedo ayudar oficialmente esto es lo que me tortura es un enorme desprecio a la humanidad que se aprecia allí que los seres humanos no pueden informarse unos a otros acerca de esa maravillosa esa nueva medicina que solo se rige por leyes biológicas Pues yo le agradezco que usted haya aceptado de nuevo nuestra invitación y lo que sí que me gustaría es que intentáramos hacer la conversación lo más accesible posible a todas las personas que nos están viendo porque todo el mundo que se ha puesto en contacto con el equipo del programa solicitando información querían saber primero dónde leer sus obras cómo conectar con las personas que trabajan con usted en equipo y sobre todo conocer mucho más a fondo todas las cuestiones que avanzamos en el programa anterior así que yo le agradecería que usted fuera lo más sintético posible en la exposición para que pudiéramos enumerar muchas cuestiones para que fueran fácilmente comprensibles por la audiencia si le parece vamos a presentar de nuevo a alguien que ustedes ya conocieron también en el anterior programa y que forma parte del equipo asesor de preguntas y respuestas que es Ana Pena buenos días le importaría hacernos una aproximación un breve resumen de esa ley de hierro del cáncer a la que hicimos referencia en el otro programa de una forma muy breve para que los telespectadores recordaran sobre qué bases movemos esta conversación pues encantada por supuesto solo faltaba pues un poco lo que el doctor Hammer ha expresado en esa ley que es una ley biológica que está fundada además en la experiencia de miles de casos como acaba de decir es que en el inicio de la enfermedad de tipo canceroso como de todas las demás enfermedades lo que hay es un conflicto psíquico un conflicto mental biológico para distinguirlo de otros conflictos elaborados es un conflicto que la persona vive en aislamiento que la pilla contra pie y que la tiene durante un tiempo muy obsesionada y preocupada hasta que consigue su resolución o no entonces este conflicto que se plantea en el terreno psíquico en el mismo momento en que se produce origina lo que él llama un DHS es decir un cortocircuito en el cerebro en una zona del cerebro muy específica la que tiene que ver con la vivencia subjetiva de la persona que bueno el cerebro tiene tres grandes capas lo ha estudiado muy bien y cada una de ellas digamos que responde a una geografía de conflictos muy determinada entonces la vivencia de esa persona hace que en esa parte del cerebro se cree una especie de cortocircuito electromagnético lo que él llama un DHS en el momento en que la persona al mismo tiempo que sufre el conflicto psíquico y su cerebro se ve afectado desarrolla en una parte muy específica del cuerpo la que está en conexión con esa parte del cerebro un tipo de cáncer que puede ser pues por proliferación por necrosis o un tipo de dolencia específica orgánica y aquí tenemos los tres planos perfectamente imbricados mientras la persona está intentando resolver ese conflicto lo cual es muy positivo porque realmente la vida pone conflictos las personas debemos intentar resolverlos de la mejor manera que podemos y el cerebro nos brinda esa oportunidad no para enfermar sino para crecer evidentemente para crecer también puede ser que no lo resolvamos y entonces habrá que ver qué ocurre con nuestra vida etcétera en el momento en que está tratando de resolverlo la persona está en lo que sería la primera fase de la enfermedad está en simpaticotonía que quiere decir que está muy nerviosa que no duerme bien hay una serie de datos que nos hacen ver que esa persona está digamos peleando por intentar arreglar el problema no come bien no duerme bien tiene las manos frías está con todo el cuerpo un poco digamos constreñido porque sobre todo quiere resolver el problema cuando el problema prácticamente se resuelve luego hay distintas vías para abordar eso cómo se puede resolver y eso lo explicaremos esa persona digamos que da un cambio a partir de que asume la resolución del conflicto pasa a la segunda fase de su enfermedad de cáncer como de cualquier otra que sería lo que es la fase caliente es decir está más cansada duerme bien recupera el apetito en un momento dado el cerebro empieza a tomar las riendas para reparar digamos lo que sería SDHS se hace pues un edema una especie de como si fuera de parachoques sí de parachoques pero para ir reabsorbiendo y cicatrizando ese pequeño cortocircuito dicho así y paralelamente en el cuerpo el cáncer deja de crecer y luego pues tiene distintas formas o se enquista o se reabsorbe o se elimina etcétera etcétera dicho así digamos que el cáncer para de crecer y acaba curándose entonces es interesante ver cómo psíquicamente la persona ha recuperado el apetito el sueño etcétera etcétera ha recuperado digamos las ganas de afrontar todos los demás aspectos de su vida y ya no está preocupada por el problema y el cerebro y el cuerpo siguen inmediatamente paralelamente ese